¡Suscríbete al canal! Enrique Arguello, quien interpreta a Billy, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué gusto tenerlo acá. Lucía Montepeque, que es Belma, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Y también Patricia Rosenberg, quien es la productora Chicago 2015. ¿Cómo estás? Bienvenida. Así es, gracias, bien, gracias por la invitación. Bueno, chicos, aquí que tenemos el honor de tenerlos en nuestro set, queremos que nos cuenten todas las buenas nuevas y cómo ha sido el proceso de realizar esta obra Chicago 2015. Pues la verdad que empezamos trabajando hace tres meses, ya tenemos tiempo en esto y ya estamos listos para estar en escena. El viernes abrimos la temporada y pues es un musical muy completo. Tenemos músicos en vivo, la mejor banda de jazz, que es parte del grupo Imosh, 16 bailarinas en el escenario y pues un elenco espectacular. ¿Elenco 100% guatemalteco? 100% músicos, bailarines y cantantes. Me encanta la idea. ¿Y cómo ha sido el proceso de la adaptación? Porque sabemos que esto es algo representativo, pero ¿cómo es el proceso de la adaptación entonces acá en Guatemala? Pues esta obra, la verdad que es basada en la película, no tanto en la puesta en escena de Broadway, entonces es una adaptación muy vistosa con mucho vestuario, iluminación, escenografía, entonces creo que el público va a ver un show muy completo. Me encanta. ¿Y qué podemos esperar? Ya que tenemos aparte del elenco, que no quieren hablar, están así de que se le comieron la lengua a los ratones, pero no, los vamos a poner a hablar este día, que nos cuenten cómo ha sido el proceso. Llevan meses preparándose, ¿qué se puede esperar para esta obra? Pues yo creo que se puede esperar como que el resultado de mucho entrenamiento, era de dos meses de ensayos casi diarios, de trabajo intenso de baile, de trabajo con actores, comunicación, el producto de una dirección espectacular. Un espectáculo total, realmente eso es lo que pueden esperar, ha sido un trabajo muy grande, las bailarines son espectaculares, la música en vivo, el elenco que tenemos, tenemos a Tita Mendoza, Leslie Maldonado, ¡Wow! ¡Talento! Entre otros, ahí, entonces... Rochearse. Rochearse. Perdón, Roche. Juan Pablo Arrasales, sí, la verdad que es un... Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Que toda la energía y la vibra que se maneja en los ensayos es muy linda, o sea, tenemos un elenco muy completo, y pues yo creo que eso se refleja también sobre el escenario a la hora de estar y haciéndolo de nosotros. Seguramente eso es lo que se va a ver reflejado, chicos, porque si es el tanto tiempo de preparación, tanto tiempo de esfuerzo y de cuidar cada detalle, eso se va a reflejar en la obra, ya que este viernes se estrenan, así que todo lo mejor para ustedes, sé que van a tener música en vivo también, ¿qué más nos pueden contar? ¿Qué curiosidades? La verdad que llevamos ya... Esta es nuestra tercera producción con Karina Flores, que es mi socia, y es la primera vez que en estas producciones que hacemos en el Teatro Lux, usamos música en vivo, la verdad que la música de Chicago definitivamente necesitaba tener músicos en vivo, entonces es un trabajo impresionante lo que están haciendo los chicos. Y eso seguramente le va a dar un plus, ¿verdad? Un plus importante de poder sentir y vivir todo lo que esté pasando en ese momento específicamente. Bueno, ahí está la información, están apareciendo los cintillos para que usted esté muy bien informado de dónde va a ser, va a ser en el Teatro Lux, ¿verdad? Ajá, el del 17 de julio al 16 de agosto, Teatro Lux, viernes y sábado 8, domingo 5 de la tarde. Perfecto, ahí está la invitación para que usted vaya a disfrutar y también apoye el talento guatemalteco. Chicago 2015 estrena este viernes y estarán allí, ¿hasta cuánto? Hasta el 16 de agosto. Hasta el 16 de agosto, ahí está la oportunidad, chicos, muchísimas gracias, de verdad que gusta tenerlos por acá, y ahora tenemos que seguir con más, nos vamos a la sala. Aquí ya estamos, gracias, Crista, qué excelente propuesta, muchas gracias. Exactamente, seguramente por ahí vamos a estar, son las 9 con 8, hay que saludar a los cumpleaños de esta jornada, porque sí, aunque sea el lunes, hay party. Por supuesto que sí, qué mejor día, ¿verdad? Que para tener un cumpleaños que sea el lunes. Feliz cumpleaños Antonio Mayorga, Pablo Velázquez Amayoa, Liz Andrés, Renato López y Carlos Mendizábal. Carolina Castellano, Sandra Patricia Montoya, Carlos Batres Flores, Estela Maldonado Ruiz y Jimena María Almengor Nobel. Emilia Ordóñez, María del Pilar Porras, Marcos Andrés Calderón Herrera, muy feliz cumpleaños. Juan Fernando Contreras, Camila García y Carlos Ávila también. Y también feliz cumpleaños, cumpleaños especiales a Joseph Morataya, los saludas toda su familia, nuestro amigo Joseph. Sí, amigo de todo el mundo y todo el mundo lo quiere, pues. O sea, todo el mundo lo busca y todo el mundo quiere estar con él para platicar, para divertirse y demás, porque es un chavo súper sano y buena gente. Siempre viene aquí a visitarnos, a mandarnos esas buenas vibras. Así es que este día te felicitamos, Joseph Morataya, que la pases muy bien. Y bueno, ¿quién más está ahí? ¿Nada más? Solamente. ¿Estás segura que les cantamos? ¿Les hacemos eso? Sí, aunque no lo quieran, aquí va. Que viva la mañana, te deseamos, que pases un feliz cumpleaños. Toda Guatemala que canta esta mañana, que pases un feliz cumpleaños. Y viva la mañana, viva la mañana, viva porque es tu cumpleaños. Salud, dinero, amor y bendiciones. Nueve con nueve, seguimos con más y como cada lunes. Hay que hablar de lo que comemos, porque somos lo que comemos. Exacto, nuestra nutricionista, Estreira, ya está en nuestros estudios con Anitza para hablar. Con su gemela. Muy interesante, sí. Gracias, chicos. Y es mi hermanita que nunca tuve y así la quiero. Bueno, Andrea García ya está por aquí en nuestros estudios para hablar de nutrición, de alimentación adecuada, balanceada y como siempre, también ayudándonos a hacer conciencia de qué importante es cuidarnos. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Anitza. El amor es mutuo. Así me gusta. Vamos a hablar de la vitamina C, importantísima. Mucha gente hoy en día cayendo en resfriados, en alergias, el clima no ayuda y sabemos que muchas enfermedades se pueden prevenir con una correcta alimentación. Así es. Bueno, la vitamina C no solo y no es únicamente exclusiva para los resfriados. También tiene otras funciones, Anitza, como por ejemplo, una muy importante que desconocemos es que ayuda a la formación de una proteína que se llama colágeno y ese colágeno nos ayuda para la formación de huesos, de ligamentos, de tendones, incluso de vasos sanguíneos. Platicábamos, 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 platicaba Cristóbal en el segmento de salud de la incontinencia urinaria. El colágeno nos ayuda también a prevenir o a mejorar el panorama de la incontinencia urinaria. Entonces es muy importante consumir vitamina C para esta función también. Adicional, ayuda a la cicatrización de heridas. Así que cualquier persona que esté pasando por una cirugía o que vaya a estar en una cirugía y que va a tener una herida grande, es importante que consuma bastantes y altas cantidades de vitamina C. Y una importante, y ojo todas las personas que son vegetarianas, es que facilita la absorción del hierro. Por lo tanto, combinarla con un alimento rico en hierro, por ejemplo, las verduras verdes, es combinar vitamina C, agregarles un toquecito de limón, nos ayuda a absorberlas mejor. Importante, entonces, en nuestra vida la vitamina C. Mucha gente cree que sí, solo es para los resfriados, para los catarros. Solo para las defensas. Entonces, que no, que tiene funciones muy importantes. Aquí tenemos un despliegue de alimentos deliciosos. Todos, ¿dónde podemos encontrar la vitamina C? Principalmente son frutas y verduras. ¿Cuáles frutas? Cítricas. La mayoría contienen vitamina C, pues esta es una vitamina muy bondadosa, que en todos los alimentos de la naturaleza los vamos a encontrar, pero en mayores cantidades, en frutas cítricas, como por ejemplo, fresas, toronjas, naranja, incluso lo podemos obtener si consumimos los cítricos en forma de jugo, pero es una vitamina sensible. Por lo tanto, les recomiendo que sean crudas las formas de frutas y verduras, que no los amotamos a ningún proceso. Y vegetales verdes también nos van a aportar una importante cantidad de vitamina C. Aquí miramos una papa, ¿también tiene vitamina C? Una papa. Cuando nosotros consumimos tubérculos en altas cantidades, ojo, los que están cuidando su línea, entonces estos van a ser una importante fuente de vitamina C, si contiene. Recordemos que la papa, pues a pesar de que tiene almidón, sí pertenece al grupo de las verduras. Ay, es deliciosa, pero sí, cuidado allí, entonces está cuidando un poquito la línea. Hoy en día también está muy de moda esa capsulita de vitamina C que nos tomamos, los suplementos vitamínicos, ¿realmente funcionan? Porque hay como dos tendencias, ¿verdad Andrea? Los que los apoyan y los que dicen, bueno, no. Mejor natural. Por supuesto, la mejor opción es si lo consumimos de forma natural. Sin embargo, también la podemos suplementar. Por ejemplo, para obtener estas otras funciones que platicábamos. Algo que es un mito es, yo estoy enfermo y me dio un resfriado y ya tengo gripe y entonces empezamos a tomar vitamina C. Si yo ya tengo los síntomas, ya es un poquito tarde. Sin embargo, a pesar de que no nos vamos a escapar de esa gripe o de ese resfriado, sí nos va a ayudar a tener unos síntomas más leves o a prevenirlo completamente. Entonces, no es necesario que lo suplementemos, pero sí nos puede ayudar. La mayoría de frutas nos la aportan, así que si tenemos un alto consumo importante de frutas y de verduras, no necesitamos la capsulita de vitamina C. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿cuánto tenemos que comer para obtener una dosis significativa de vitamina C? Porque me imagino que si solo me como un melocotón no va a ser mucho, ¿verdad? No va a ser mucho, así es. Bueno, no solo la vitamina C, pero la mayoría de frutas y de verduras, más bien la mayoría de vitaminas las vamos a encontrar y obtener en suficientes cantidades si consumimos al menos cinco porciones de frutas y o verduras al día. Como la fruta es más alta en azúcar, les recomiendo que las combinen. Porciones de frutas y de verduras. Entonces, más o menos lo que vemos aquí es un ejemplo de una porción. Si yo consumo la mitad de una toronja, es una porción. Si me comí la toronja entera, llevo dos de mis cinco. Cinco diarias, ¿verdad? Se puede mezclar, pueden ser dos frutas y tres vegetales, por ejemplo. Sí, por supuesto. No son acumulativas, dato importante. Sí, exacto. Andrea nos explicó eso, ¿verdad? Lo que hacemos hoy ya no cuenta para mañana. Si ayer me comí diez porciones de verduras, no es que hoy ya no como, ¿verdad? Así es. Muy bien, importante. Andrea, mencionabas, ahorita que nos explicabas lo de la vitamina C, que es una vitamina sensible. ¿Qué significa esto? Sensible significa que la podemos perder de forma muy fácil. Incluso si manejamos de alguna forma, sobre todo los vegetales, la vamos a perder. Si yo la combino con hierro o con cobre en los materiales de mi cocina, es muy fácil que la pierda. Entonces, si voy a estar cortando, pelando y lavando excesivamente las frutas o las verduras, la empiezo a perder. Si lo someto a procesos de cocción, de horneado, incluso pasteurizados los alimentos o enlatados, pierden mucho sus propiedades. Por eso les recomiendo que sean crudas en su mayoría y si de plano no se puede, pues entonces que aumentemos esa porción. Por ejemplo, si la verdura que yo voy a consumir es sopa y además era sopa de ayer, por lo tanto la recalenté. Entonces, es más probable que esa sopa ya no tenía un contenido alto de vitamina C y ese día procuro agregar una porción extra para estar cubierta. Si estamos en temporada de invierno y las alergias están albrotando y los virus y estoy en constante exposición a virus, pues entonces ahí sí seamos prevenidos con la cantidad de vitamina C que voy a consumir. De preferencia cruda. Y es que sí, incluso muchos que nos ponemos vitamina C en el rostro sabemos que con la luz, por ejemplo, también se nos va, se pierde la vitamina C. Así es, es muy sensible y es fácil de que la podamos perder. Pero la buena noticia es que la encontramos en la mayoría de alimentos naturales, frutas y verduras, entonces también es fácil de consumir. Y qué rico, dígame si no se le antojó una media toronja, su vasito de naranja recién exprimido, que no hay nada mejor que eso para mí, ¿verdad? Eso para empezar el día, sí. Unas fresas, la papa, si no está cuidando la línea y mire, ya tienen la ensalada, un brócoli para la cena. Así que Andrea, muchas gracias. Hay que prestarle atención a la vitamina C y a cuánto estamos ingiriendo diariamente. Así es, a todas las vitaminas, pero la vitamina C porque también nos protege contra enfermedades, es muy importante que le prestemos atención y que no la excluyamos de nuestra dieta. Perfecto, muchas gracias Andrea. Ahí usted tiene la recomendación del día. La próxima semana la esperamos con otro tema y otros consejitos para ponerlos en práctica. Pero hablando de una buena alimentación y de consejos que yo tengo para ustedes, mire lo que hay por allí para que usted comparta con toda su familia y sus niños. Estamos hablando de Soya Pak, una leche de soya creada especialmente para niños. Contiene vitamina A y D, calcio, hierro y zinc, que ayuda a que todos crezcan sanos, evite problemas de obesidad infantil. Por ejemplo, fomente el crecimiento con una nutrición completa. Se encuentra en presentaciones naturales, sin lactosa y vainilla. Este producto es también de la familia Soya Pak, también ahora con la granola EVE. Por precio y calidad hay que preferir Soya Pak. Usted lo puede comprobar y los busque en los supermercados La Torre, Pricemart, La Barata y en supermercados también departamentales. Recuerde los excelentes productos si usted se inclina por una dieta vegetariana, ya que tienen mortadela, salchicha y bife, también de soya. Y con esta buena recomendación nos vamos a una pausita. Quédese por allí, que ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!